Muy bien, vamos a seguir con, me voy a poner por aquí, y vamos a seguir con las posiciones dentro de HTML. Las posiciones no es más que dónde dispongo yo mis elementos. Existen diferentes formas de posicionar mis elementos dentro de HTML, que es justo lo que vamos a ver en este vídeo. Entonces, voy a crear, voy a cerrarme esto, voy a cerrarme esto también, y voy a decirle aquí, voy a crear un nuevo archivo que sea posicionamiento.html, ¿vale? Como siempre, el signo de exclamación, y aquí le ponemos un título que sea posicionamiento, aquí le ponemos un posicionamiento, y ya estamos dentro del posicionamiento. ¿Dónde está esto? Ah, vale, que está fuera. Ok, movemos, ¡pum! Volvemos a cargar. Ahí está, posicionamiento, perfecto. Vale, entonces voy a crearme otro CSS, que sea posicionamiento.css, perfecto. Vale, ahora esto me lo voy a cerrar, y aquí voy a recuperar el link CSS, que se llama CSS posicionamiento. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, seguimos. Vale, lo que vamos a hacer va a ser, al principio voy a crear un div que sea, bueno, voy a crear un h1, simplemente que sea como el título de esto, posicionamiento en CSS. Perfecto, ahí lo tenemos. Vale, lo voy a hacer un poco más pequeño, porque si no esto nos va a ocupar toda la pantalla. Muy bien. Vale, pues existen cinco tipos de posicionamiento dentro de CSS. Tenemos el static, que es el por defecto, tenemos el relative, ¿vale? Tenemos también el fixed, ¿vale? Tengo aquí abajo la chuleta, así que lo estoy mirando. Tenemos el absolute y tenemos el sticky. Este es un poquito más tricky, ¿vale? Entonces, nada, el static es el que nos viene por defecto, ¿vale? Por defecto nosotros tenemos, bueno, esto ya lo voy a comentar simplemente para que tengáis ahí toda la chuleta. Entonces vamos a empezar con un h4 static, ¿vale? Y aquí vamos a crear un div, bueno, no vamos a hacer, no vamos a poner nada de esto. Y soy un div estático, ¿vale? Entonces aquí le podemos decir class static, ¿vale? Soy un div estático, perfecto. Entonces dentro del class static, al final lo más importante del posicionamiento estático es que no podemos editarlo, ¿vale? No deberíamos editarlo porque al final es un... estamos haciendo uso de las propiedades por defecto del user agent static, ¿vale? El que es por defecto. Entonces, los archivos, los elementos estáticos no se ven afectados por el posicionamiento, el left, por ejemplo, no le puedo decir que me lo ponga a 80 píxeles de la izquierda, no se ve afectado. Cosa que ya veremos más adelante cómo sí que se pueden ver afectados otros tipos de elementos. Entonces, aquí le voy a poner un border que sea de un píxel sólido y le voy a poner, pues, grey. Ajá. Vale. Y vamos a ponerle un padding de 5 píxeles. Así, que se vea un poquito más bonito. Vale, vamos a empezar a hacer cositas más estéticas dentro de CSS. Vale. Vale. El siguiente que vamos a ver es el... el relativo. Entonces, aquí, relativo. Y soy un div relativo. Relativo. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y vamos a decirle... bueno, de hecho, vamos a decirle que todos los div... esto sea así para todos los div. ¿Vale? Y vamos a ponerle también un margen de 5 píxeles, pues, bueno, por el que dirán. Perfecto. Entonces, ahora, a partir de ahora, todos los div que escribamos, independientemente de la clase, van a verse afectados por este estilo. Simplemente para que se vea mejor. ¿Vale? No tiene más. Entonces, ahora, sí que le podemos decir que el... el div al que queremos afectar es el que tenga clase relativa. Entonces, para ello, vamos a utilizar la propiedad position. ¿Vale? Aquí, fijaros que si hacéis control espacio, os aparecen todas las posibilidades que tenéis. ¿Vale? Realmente son estas 5. ¿Vale? Y esta, si queremos utilizarlo... si queremos que funcione también para Safari. Que eso también lo utilizaremos. Entonces, de momento, vamos a decirle... ya hemos utilizado el static, que es el por defecto. ¿Vale? Y le vamos a decir ahora que queremos utilizar el relativo. ¿Vale? El posicionamiento relativo nos permite posicionarlo en relación a la posición que tendría si fuera estático. ¿Vale? Entonces, yo aquí puedo afectarle a través de decirle... vale, quiero que de la izquierda te separes 80 píxeles, por ejemplo. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Soy un div relativo, el cual se está moviendo 80 píxeles de la izquierda. Si lo examinamos... aquí tenemos posición relativa y left 80 píxeles. Ya está. Esto no es ni margen, ni padding, ni nada. Esto es simplemente posicionamiento. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos ponerle también un margen, se vería afectado y lo podríamos ver. ¿Vale? Podríamos ponerle un margin left de 10 píxeles. ¿Vale? Y ahí lo tenemos, ¿vale? Si yo me pongo así, fijaros, ahí a la izquierda el amarillo me aparece de 10 píxeles, cuando originalmente debería verse solo de 5 píxeles. ¿Vale? Sin más. Entonces, esto es lo que corresponde con posicionamiento relativo. Se posiciona en relación... Voy a hacer un ajuste de línea al posicionamiento original. ¿Vale? Sin más. Perfecto. Vamos a ir con el siguiente, que el siguiente es el fixed. ¿Vale? Posicionamiento fixed. Vamos a ver cómo se ve esto. Es un poquito más especial. ¿Vale? Esto se suele utilizar en... en... barras de navegación, que queremos que estén siempre abajo del todo o siempre arriba del todo. Entonces aquí le vamos a poner fixed. O a la izquierda, por ejemplo, o a la derecha. Ahora, soy un div fixed. ¿Vale? Sin más. Le vamos a poner para seguir. Uy, va. Fixed. Ok. ¿Vale? De momento ya vemos que no ha pasado nada. Y le voy a decir que este fixed... tenga posición fixed. ¿Vale? Y esto, mira. Además, aquí tenemos una breve ayuda que nos dice... La posición de esta caja se calcula en función del modelo absoluto. Pero, además, está fijado con respecto de alguna referencia. ¿Vale? Como en el modelo absoluto, que lo veremos después, los márgenes de la caja o del elemento no colapsan con otros márgenes. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que independientemente del scroll y donde estemos nosotros, siempre se va a mantener firmo. Por ejemplo, lo más fácil es que nosotros le digamos que tenga un position fixed. Fixed. ¿Vale? Ya vemos como al utilizar un posicionamiento fixed, nos está eliminando todo el espacio sobrante. ¿Por qué? Porque ya sabe que no va a ser un bloque de full width, por ejemplo. Como puede ser un div estático o un div relativo. ¿Vale? En este caso, esto está trabajando, digamos, por su cuenta. Y le podemos decir que... Botón. Que esté abajo del todo. ¿Vale? Ahí está. Y le podemos decir también que esté siempre a la izquierda del todo. ¿Vale? Entonces, independientemente de cómo nos movamos, fijaros como al hacer scroll, esto se sigue manteniendo. Y si yo le pongo un montón de información... ¿Vale? Al zeta. Vamos a ponerle un montón de divs de estos. ¿Vale? Fijaros como... Este, soy un div fixed. Vamos a ponerle un fondo blanco. White. Y ahora ya se ve. ¿Vale? Este div... A este se lo vamos a poner, además, al fixed se lo vamos a poner verde. Uy, va, fixed. Back, ground, color. Green. Green, yellow. Venga. Ahí está. ¿Vale? Simplemente para que se vea. Entonces, fijaros como independientemente del scroll que yo haga, esto siempre se va a mantener aquí. ¿Por qué? Porque le he puesto una posición fijada. ¿Vale? Entonces, posicionamiento fijo se posiciona en relación al viewport. O a la pantalla. ¿Vale? Entonces, independientemente de donde estemos nosotros, esto siempre va a estar aquí. ¿Vale? Simplemente. Perfecto. Vamos a pasar con el absoluto. ¿Vale? La posición, el posicionamiento absoluto, esto ya lo podemos quitar, nos permite posicionarlo igual que el fixed, pero en relación a su elemento padre. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a decirle, pues, al padre relativo. ¿Vale? En función al padre relativo. Si dentro de ese padre no hay, o sea, al final, vale, vamos a verlo. Que me lío. Class absolute. Voy a ponerle, soy un div absoluto. Posicionamiento absoluto. ¿Vale? En este caso, ya vemos como está todo normal, ¿vale? Porque tampoco le he hecho ningún caso. Entonces, aquí vamos a poner posicionamiento absoluto. ¿Ok? Y vamos a ponerle absoluto. Position absoluto. ¿Vale? Aquí ya te dice que se especifica con el top, right, bottom y left. ¿Vale? Que siempre tiene que tener eso. ¿Vale? De momento, como no le hemos dicho nada, se mantiene ahí. Pero si yo le digo top, cero píxeles, se me pone arriba del todo. ¿Vale? En cambio, a diferencia del fixed, si yo le pongo un montón de divs, se va a mantener ahí arriba, ¿vale? Porque se ha posicionado de forma absoluta en función de su elemento padre y el elemento padre más padre que hay en este caso sería el body. En cambio, yo, bueno, lo normal es, si nosotros tenemos, queremos posicionar un elemento dentro de otro, lo más normal es imbuir este div de clase absoluta dentro de un div de clase relativa. Vale, entonces ya se me está posicionando en este div. Y a esta clase le voy a poner que no solo sea relativa, sino que además sea container, un contenedor. Vale, entonces ya vemos cómo podemos acceder a eso, así que voy a decirle que tenga un width de 800 píxeles y una altura de 800 píxeles también. Y además le vamos a poner un background color azul. Vale, y ya vemos cómo este div absoluto se está posicionando en función de su padre, vamos a ponerle aquí una anchura de 300, mejor, en función de su padre relativo. Si aquí le pongo top 0 y le pongo write 0 píxeles, veamos dónde se nos pone, pues a la derecha, pero de su elemento padre, en este caso, relativo. Vale, podría hacer lo mismo, aquí se lo voy a cambiar a 400, tampoco quiero que... Vale, y podría decirle pues del bottom que esté a 30 píxeles de abajo del todo. Pues ahí lo tenemos, a 30 píxeles de abajo del todo. Vale, entonces esto sería el absoluto. Nos está quedando feísimo. Entonces, os voy a enseñar una propiedad que podemos utilizar, que es el z-index. Vale, y aquí le vamos a poner z-index de 10, por ejemplo. El z-index simplemente te dice cómo es su posicionamiento, si se ve por encima o por debajo de otros elementos. Vale, y aquí le he puesto los elementos fijados, normalmente suelen estar por encima de todo el contenido. Vale, entonces en este caso nos puede venir bien. Y por último, vamos a ver el último que nos queda, que es el sticky. Vale, el sticky utiliza una mezcla entre el relativo y el fijo. Vale, ¿cómo funciona? Vamos a verlo. Lo voy a poner encima del contenedor y voy a decirle que sea div class sticky. ¿Vale? Soy un div sticky. Sticky. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí, lo vamos a pintar de otro color. Vamos a decirle background color, le podemos poner, pues yo que sé, es que ya hemos utilizado un montón. Dark salmon, a ver. Bueno. Le ponemos también un color de blanco, a ver qué tal puede quedar. Bueno, está bien, más o menos sabemos de qué va esto. Y por último, lo más importante, le tenemos que poner una posición sticky. Veamos qué es lo que pasa con el sticky. Vale, no pasa nada porque ha habido una cosa que no he hecho. Que sería decirle dónde quiero que se pegue, digamos, dónde quiero que sea sticky. Entonces, yo lo voy a decir simplemente, aunque no entiendas esto de momento, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo quiero decirle que tenga top 0, es decir, que se posicione aquí arriba. Vale, vemos que de momento no ha pasado nada, pero cuando yo hago scroll, ahí vemos cómo se mantiene arriba del todo. ¿Vale? Entonces, a esto también le voy a poner un z-index. De 2. Por ejemplo. Entonces, cuando yo voy haciendo scroll, fijaros, como hasta aquí es posicionamiento relativo o estático, ¿vale? Pero en cuanto hago más scroll, se me está quedando aquí arriba. Esto es muy común utilizarlo, por ejemplo, en navegaciones, en menús de navegación, que queremos que estén siempre ahí arriba. ¿Vale? Entonces, esto sería el div sticky. Sticky viene del inglés, que es pegajoso. Entonces, de esa manera podemos posicionar un menú, por ejemplo, arriba del todo y que siempre esté visible. ¿Vale? Mientras que aquí abajo, aquí arriba, queremos que esté en una posición así como un poco estética. ¿Vale? Y luego, a medida que vamos haciendo scroll, creamos una experiencia de usuario más sorprendente, más novedosa. ¿Vale? Así que, de momento, vamos a dejar el vídeo por ahí. Este ha sido el vídeo de... Bueno, aquí también. Posicionamiento. Pegajoso. Por llamarlo de alguna manera. Es que no sabría cómo llamarlo. Y este, al hacer scroll, modifica su posicionamiento. ¿Vale? Podríamos poner relative fixed. ¿Vale? Lo guardamos. ¿Vale? Y ya tenemos aquí. Esto nos ha quedado feísimo, pero espero que esto se haya entendido. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla tranquilamente en el Discord. ¿Vale? Así que, de momento, vamos a dejar el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.